Gracias a todos por estar aquí. Estoy encantado de estar aquí porque hace ya tiempo que estoy en contacto con Esther a través del departamento del comité de los archivos de arquitectura del Consejo Internacional de Archivos y estoy convencido de que obtenemos todos muchos beneficios de este compartir de experiencias. Voy a hablar del Líbano, voy a hacer una presentación muy breve para que puedan tener un poco una idea de por qué pensamos que es necesario archivar la arquitectura moderna. Hasta ahora hemos estado hablando de elementos muy antiguos. En general, ayer me gustó mucho cuando creo que fue María del Mar o alguien más quien comentó que, bueno, pues no se suelen encontrar documentos del siglo XV. Y esto significa que hay mucho que hacer a un pendiente. Tenemos que archivar también nuestra historia reciente, al igual que archivamos nuestra historia antigua. Y voy a intentar explicar por qué esto es tan importante, más ahora que nunca hasta el momento. Y tras esta breve presentación sobre arquitectura, voy a explicar lo que ha ocurrido con estos edificios. Muchos han sido derruidos o han sufrido daños durante la reconstrucción del país, después de la guerra, que es lo que ocurrió con ello. Y después hablaré de Bahrein, la oportunidad que tuvimos, puesto que el centro pudo abrirse a su vocación esperada. Que es desencadenar en el mundo árabe un interés por la conservación de los documentos sobre arquitectura y también por la conservación de la arquitectura en sí. Así que estamos aquí viendo una mezcla de la conservación de la arquitectura y la conservación de sus documentos. Y en mi opinión, van de la mano. ¿Tengo unos 15 minutos o así? Gracias. Aquí tenemos una fotografía de Beirut. Una foto de los primeros años del nuevo siglo, bajo las montañas libanesas. Se trata de una ciudad moderna. Empecé con el curso de la cruz, pero verás, por supuesto, fotos del Beirut moderno. Aquí tenemos la casa vernacular típica, tradicional, o arquetípica. La casa arquetípica, el material más utilizado en el Líbano es la piedra caliza. Tenemos esta casa libanesa, que es una mezcla de varias influencias, italiana y turca, entre otras. Tenemos un vestíbulo principal y este es el que vemos aquí. Y alrededor tenemos las habitaciones organizadas. Normalmente suele ser un cubo, un rectangular, bastante básico. En la actualidad nos encanta pensar que esta casa siempre ha sido así, pero no es siempre así. No se conoce siempre bien la historia de la arquitectura en el país. Si uno intenta buscar documentos de la década de 1960, no se encuentran documentos de esa época. Aquí tenemos este triple arco abiertos a la vista. Y si estamos en la ciudad, esto estará orientado al norte. Pero en la montaña, en función del viento, la orientación del viento, entonces es posible que la casa se oriente en otro sentido. Pero aquí la tipología de las casas suele ser similar. Aquí tenemos un edificio en la ciudad a finales del XIX, principios del XX. Y vemos que las aberturas son un testigo de lo que ocurre detrás. Aquí tenemos el triple arco que da al vestíbulo. Y ahí está también la escalera, con dos escaleras, una enfrente de otras. Y entonces tenemos dos aberturas que dan a la escalera. Aquí tenemos una explicación del interior de la casa típica y cómo se expresa hacia el exterior. Como digo, las ciudades están hacia el norte porque ofrecen una mayor protección al sol. Aquí tenemos en 1920, hormigón, se empezó a producir el cemento localmente y tenemos de nuevo la misma configuración en el plano. Pero evidentemente se produce una cierta transformación. Esto es lo que yo llamo la evolución darwiniana, al estilo de Darwin, quien hablaba de la evolución de las especies. Y aquí tenemos un caso en el que la ciudad ya no se puede seguir utilizando los tres arcos abiertos al paisaje porque hay un edificio justo enfrente. Así que se empezó a desarrollar una especie de nariz para tener la ventana también lateral y así poder ver la calle, un extremo y otro de la calle. Y en el interior después habría cortinas protegiéndonos de las vistas del vecino de enfrente, pero las ventanas laterales estarían abiertas a la vista de la calle. Esto no es una dimensión únicamente local, pero debemos ser muy cuidadosos al interpretar la historia de la arquitectura. Y ayer se hablaba del estilo de arquitectura y la realización de la arquitectura. Podemos estar viendo edificios e interesarnos por su estilo arquitectónico, pero la ejecución en sí de los edificios y su función es fundamental para comprender la historia de la arquitectura. Y hay muchos teóricos que están considerando esto y es comprender que lo que llamamos modernidad en la actualidad es la compilación de distintas modernidades. Y lo que denominamos la arquitectura tradicional, podemos observar que siempre que había que hacer una elección entre lo que podía funcionar mejor y lo que repetía lo que se utilizaba tradicionalmente, podemos ver que se elegía siempre lo que funciona mejor. Se habla de la arquitectura tradicional y luego, en realidad, la modernidad de cada periodo acumuladas y combinadas es lo que se convierte en nuestra tradición. Por esa razón es por la que creo que debemos considerar que la arquitectura moderna forma parte del patrimonio. Aquí tenemos la evolución en los 20, la década de los 20, la década de los 30, con grandes terrazas, la evolución siguiente. En 1950, Imperio Tomano aún, pero se decidió modernizar la ciudad y se demolieron muchos edificios. Y durante el mandato francés, se construyeron distritos como este en el centro de la ciudad, un poco el estilo arteco, con motivos orientales. Y esto después de la guerra que hubo entre 1975 y 1990. Se destruyeron en gran parte y cuando se reconstruyó el centro, nadie comprobó los documentos históricos, nadie llevó a cabo una investigación para saber cuáles eran los documentos originales de esos edificios. Así que la restauración se basó en lo que aún quedaba, pero eso no significa que lo que quedara fuera lo que había sido diseñado originalmente.